Vaya, otro incendio de gran magnitud y aquí vamos a hablar del tema de la seguridad, ¿no? Porque en estas grandes plazas financieras que a diario funcionan en Guatemala, que son los mercados, ya no puede seguir sucediendo esto. Vea estos datos, por favor, aquí a la producción de la medida los tiene rápidamente para usted. Hablar de seguridad, Sandy, conlleva también el tema de la seguridad industrial, como le llamamos a esto, lo cual va directamente relacionado a la seguridad en el lugar de trabajo. En innumerables ocasiones se han reportado a nivel nacional incendios en mercados de distintos departamentos y acá también en la terminal varias veces, los cuales son provocados particularmente por cortocircuitos, como aparentemente fue este caso. Normalmente no solemos ver medidas preventivas de señalización ni lugares donde se puedan combatir desastres, como por ejemplo los incendios donde hayan extintores o algo tan sencillo como esto. Además no se realizan normalmente las revisiones de carácter preventivo en las instalaciones eléctricas, las cuales se ven saturadas y sobrecargadas y facilitan este tipo de accidentes. Si uno viene y se pregunta, bueno, entonces esto es culpa de quién, de la gente que está alquilando en los mercados, en parte sí, pero también es culpa también de las autoridades municipales en cada uno de estos lugares, porque ellos son los que tienen el control directo de esta situación. O deberían tenerlo. Entonces aquí es donde algo hay que hacer, ¿no? Porque al final de cuentas se quema el mercado, se dice simple, pero las pérdidas son millonarias. Definitivamente. Y sabemos que, por ejemplo, para un comerciante no significa que tenga todo el dinero para poder invertir en su negocio. Eso es muy correcto. En ocasiones también recurren a un préstamo, Julio. Así es. Que obviamente lo tienen que continuar pagando, aunque no tengan en lo que lo invirtieron, porque obviamente es un compromiso adquirido. Entonces ahí vamos con las consecuencias también económicas en las que varios comerciantes se ven como seguramente va a pasar o está pasando ya con las personas afectadas por este incendio en el puerto de San José. Sí, las pérdidas son, como te digo, millonarias y bueno, peores todavía cuando sean pérdidas humanas. No es este el caso. Pero no significa que esto no pueda llegar a pasar. Es el riesgo. Ese es el gran riesgo. A ver, estamos hablando de incendios. Pero qué pasa si, por ejemplo, el riesgo fuese otro tipo de desastre que también puede darse. Imagínate en hora pico un mercado saturado un día sábado, por ejemplo, domingo a mediodía, y se da un fuerte temblor, se da un sismo, se da alguna otra situación en la cual o la estructura colapsa por alguna situación. Esto es lo que hay que prever. Hay mercados, son la excepción, definitivamente son contados, inclusive que sí tienen ciertas medidas de seguridad muy buenas, no lo podemos negar, pero la mayoría ya son estructuras que no solo son obsoletas, que no solo ya están desfasadas, sino que además imagínate los elementos que contienen, es decir, madera para sostener los techos, que generalmente como en este caso son de lámina, y obviamente también está toda una infraestructura obsoleta en cuanto al tendido eléctrico que hay, que cada vez se va aumentando, aumentando, y las mismas gentes que van haciendo conexiones en conexiones, y esto pues al final de cuentas termina en esto, en desastre. Claro, Julio, sobre todo en ese punto, fíjate, porque en este momento, en el caso específico del puerto de San José, incluso se va a investigar qué fue lo que pasó y originó este incendio, se habla acerca de un cortocircuito, y de hecho, esta es una de las causas comunes por las cuales ya se han registrado otros incendios en diferentes comercios locales, comerciales y demás, entonces también hay que tener mucho cuidado, porque es bien cierto que a veces se hacen conexiones irregulares, Irregulares, totalmente. O a veces, por ejemplo, un cable que ya tiene que hacerse algún tipo de reparación, pero profunda, se le hace pues algún remiendo o algo, y entonces este tipo de situaciones no vemos nosotros también el riesgo que estamos enfrentando. No tienen el calibre correcto a veces. Exacto, Julio, entonces ahí también va un poco de responsabilidad del propietario del local verificar que sus instalaciones estén bien, porque a veces por ahorrarse unos cuantos quetzales... Ah, yo lo hago. Exactamente, entonces se necesita alguien especialista en el área. En el área, y eso también hay que controlarlo, así que veamos más datos, por favor, acá, junto a todo el equipo de la medida, vea usted esto, porque para poder prevenir este tipo de accidentes se necesita precisamente lo que estamos hablando, Sandy, la colaboración, en primer lugar, de las autoridades municipales, los locatarios de los mercados también y de los usuarios mismos. Existen dignos ejemplos de mercados que han implementado medidas de seguridad adecuadas para la prevención de incendios y otro tipo de desastres, ¿verdad?, naturales y antropogénicos, lo cual significa que con esfuerzo sí es posible hacerlo. También se requiere de una inversión, no solo monetaria, que hay que hacerla, obviamente, sino que de tiempo para la concientización de estos temas que estamos hablando, en el uso adecuado de las instalaciones para beneficio de la inversión de todos los locatarios. Hoy más que nunca, Sandy, se hace necesario solucionar el problema de la prevención de desastres, de la prevención de riesgos dentro de los mercados, a efecto de poder evitar una tragedia que en algún determinado momento, estando no en horas de la madrugada, en horas de la noche, sino que en horas en las que valen los mercados están llenos, puedan llegar a causar una pérdida irreparable, pero en este caso debidas de personas. Y miren, este punto también es un llamado para las municipalidades, porque obviamente ellos tienen que ser ese apoyo para los comerciantes también, porque ellos son los que ayudan a que la actividad económica, obviamente, también esté avanzando. Pero aparte de ello, establecer un control, Julio, si ya se sabe que una de las causas frecuentes por las cuales se originan los incendios... Es el cortocircuito. Es el cortocircuito. Entonces, también, ¿por qué no originar alguna supervisión a locales? Preventiva. Exactamente. Y si hay necesidad, incluso apoyar a los comerciantes en ese sentido, porque es mejor invertir en este punto que después las pérdidas son mucho mayores cuando no se toma este tipo de medidas. O si hay necesidad fuera de apoyar en esto, que yo estoy completamente de acuerdo contigo, venir y sancionar, porque a ver si se sanciona a gente que hace esas conexiones irregulares y se les toca el bolsillo, a ver si los demás lo siguen haciendo. Ahí ya cambia la situación. Cambia la situación, ¿no? Cuando nos tocan el bolsillo, yo creo que todos ya van generando conciencia. Es importante, sin duda, ese apoyo que se pueda dar. Es importante la supervisión que se pueda tener, pensar en las consecuencias. Vemos el caso del puerto de San José, puede pasar en otro mercado. En cualquier mercado. En cualquier lugar, incluso en una casa. Sí. Entonces, tenemos que dejar esas malas prácticas de pensar que no nos va a pasar, porque es un riesgo el que estamos, como tú decías anteriormente, una ruleta rusa. Es una ruleta rusa. Así que, Sandy, con esto vamos a concluir este tema. La seguridad, ya usted lo ve, está presente en todo aspecto de la vida. Hasta en esto, que es el comercio. Mientras tanto, nosotros aquí en A la Medida, continuamos con la información. Conozcamos ahora otro tema, porque por más de cinco años, pobladores estuvieron en disputa por tierras, precisamente producto de una invasión que se realizó en una finca en Alta Verapaz. Finalmente, se logró un diálogo y este fue el resultado. El Ministerio de la Defensa entregó por medio de ACTAG 96.5 manzanas de tierra de la finca San Luis de Cobán Alta Verapaz a 113 familias que desde el 2013 habían invadido el terreno. Esta medida se legalizó tras varios años de mesas de diálogos, donde la Comisión Presidencial del Diálogo intervino. Cerramos en definitiva la mesa de diálogo de finca San Luis, en la cual el Ministerio de la Defensa está haciendo entrega de 96.5 manzanas de terreno de manera oficial a los comunitarios. Ya solo queda el proceso final, que es estar a cargo del señor presidente de la República, y con eso el gobierno manifiesta su genuino interés a través de la presidencia de la República de contribuir a erradicar la pobreza de este país. ¿Cuánto tiempo duró este conflicto para llegar a este acuerdo? Este conflicto nosotros lo tenemos registrado desde el año 2017, y fue en el mes de febrero de este año cuando asumimos la comisión, cuando comenzamos a desempolvar todo lo que había entrampado ahí, y uno de los primeros proyectos que tenemos a la vista de la población es este. Esa mesa tardó aproximadamente cinco años, y ahorita estamos observando la forma en que al final se llega a un buen acuerdo, por medio del cual ambas partes ya han dado todo de sí para poder solucionar este conflicto, donde se le va a entregar una cierta cantidad de tierras a las personas que se involucraron en este proceso, y el Ministerio de la Defensa va a iniciar ese proceso de desmembración de estos terrenos que son adscritos al Ministerio de la Defensa Nacional, pero que pertenecen al Estado. En la firma del acta que da cierre a la mesa del diálogo y hace entrega oficial de las tierras, estuvieron presentes los pobladores beneficiados, autoridades de los Ministerios de Gobernación, Salud, Defensa, Finanzas, el RIC, la Conred, PDH, PGN, Fontierras, representantes del Congreso y Federación Sindical de Mujeres. Con la entrega del acta se cierran más de siete años de conflictos en la finca San Luis. Gracias por ver el video.